Hola amigos, muchas personas me consultan que quisieran saber cuáles son los cuidados básicos de las orquídeas. Vaya tema largo, tendido. Y yo pienso que las respuestas debían ser concretas, las respuestas debían ser concisas para que todos ustedes puedan entender muy bien este maravilloso mundo. Porque cuando las turistas vienen aquí y me preguntan cómo cuido esta orquídea, y se las tengo que contestar en cinco minutos, yo tengo muchas analogías que son referentes a ese tema que son válidas. Yo les digo, es que matar una orquídea necesita uno ser muy berraco. Matar una orquídea debe ser un teso, porque matar una orquídea no es fácil de matarla. ¿Y cómo lo logran? Pues yo sí quisiera que muchas personas me contestaran cómo logran para que maten las orquídeas. ¿Por qué? Resulta que son muy resistentes. Entonces, yo hago analogías como, es que es como si a mí me regalaran un león. A mí me dieron un león como mascota, y yo estoy feliz con ese león porque es único. Y me voy para el supermercado a comprarle comida, y le compro un kilo de alpiste. Entonces, yo sí le di la comida al león, le di unos 10 kilos de alpiste. Y ese desgraciado, desagradecido, no quiso comer alpiste. Lo mismo pasa con las orquídeas, o con todo lo que manejemos. Es que a mí se me murió la mata, es que a mí se me murió muy fácil. Es que yo tengo la mata de mi abuela que ha criado toda la vida y se me está muriendo. Por esa razón, son estos cursos de alma del bosque, donde tenemos muchas líneas de enseñanza. ¿Por qué? Porque nuestra forma de pensar es aumentar la pasión por las orquídeas, pero con el conocimiento. No la pasión que compres orquídeas. No, que conozcas, que aprendas a cultivarlas, para que cuando las compres las tuyas, estén preciosas y bonitas. Esa es la misión de alma del bosque. Entonces, ¿qué te recomiendo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cantidad de programas, de videos, donde los vamos a meter todos en un lugar de YouTube, para que siempre YouTube esté recomendándote, este es el que sigue, este es el que sigue, para que esos cuidados básicos de orquídeas, pues lo entiendas. ¿Listo? Entonces, entonces, ¿por qué? Porque en cuidados básicos de orquídeas, te voy a hablar de cada cuánto regar. ¿Por qué regar? ¿A qué hora regar? ¿Cuándo regar? Por ejemplo, hábitat. Vamos a hablar del hábitat, del lugar de vida. Nosotros aquí en Alma del Bosque, tenemos 5.000 plantas diferentes alrededor, yo creo que más. Y eso es lo difícil de mi colección, que yo en un solo lugar tengo 5.000 pienses diferentes, porque cada una necesita cosas distintas. Como un león, como esta banda, necesito saber que las hojas necesitan mucha humedad relativa, porque esto viene del trópico. ¿Listo? Como esta catleya, que es la flor nacional y que es suramericana y centroamericana, pues, ¿para qué son estas estructuras de estos bulbos, los cuales son una fuente de almacenamiento de agua? O, por ejemplo, este dendrobium, que necesita estar en temperaturas permanentes mínimas de 20 a 25 grados, hasta 35 para que siempre florezca. O este cirtoquilum, que lo tengo con unas varas enrolladas, como una manguera, porque cada varas mide dos metros, y donde lo debo sembrar con un tutor, porque esta va creciendo hacia arriba cada vez sus hojas. Entonces, cada una de ellas tiene una vida, una forma de vivir diferente. Como el león que come carne, como el canario que come al piste, o como el marrano que come de todo. Entonces, lo mismo pasa con cada planta, y yo no te puedo generalizar. Lo que sí te puedo generalizar es que necesitan luz y agua para vivir, porque el 90% de las estructuras, o 95%, son agua. Entonces, necesitan agua para vivir, pero el agua necesaria, no el agua, no, 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 como dice el cuento, tanta carne es buena, pero tanta la griera. ¿Cierto? Entonces, lo mismo es con esto, que le guste agua, pero tampoco la podemos sembrar en agua, porque tenemos que respirar, porque las plantas vienen de pegadas de las ramas de los árboles, porque son epífitas. ¿Cierto? Entonces, cada grupo es independiente. Yo, yo diría que uno tiene que, yo tengo que ser responsable, es de que cada género tiene sus aspectos de manejo. Un perro, es muy diferente, yo tengo Rodician Rischbach, que se llama Lucio, que es una belleza, el pelo es cortiquitico, y tengo un Golden Retriever, que se llama Macarrón. Y entonces, a las cinco de la mañana, que yo salgo a saludarlos, Lucio está temblando, muerto del frío, y le pongo una cobija, y apenas le pongo la cobija, de verdad empieza a roncar de la felicidad, porque ya se calentó. En cambio, a Macarrón, que tiene un pelo delgado, el más cortico es de este tamaño, pues yo le pongo la cobija y se acalora. Entonces, cada uno tiene su especificidad. ¿Visto? Entonces, yo quiero que sepan que vamos a hacer cómo cuidar, cuidados básicos de mis orquídeas, se los quiero entregar de cómo cuido, el cuidado básico de mi orquídea capleya, cuidado básico de mi orquídea banda, cuidado básico de mi orquídea dendrobium, cuidado básico de mi cultivo, de mi oncidium, cuidado básico de mi miniatura, de estas miniaturas, cómo las debo cuidar. Entonces, pero cuidados básicos, yo, mi lenguaje, yo estoy seguro que el lenguaje debe ser muy sencillo, muy simple, muy difícil arte de la sencillez, simple y conciso. Entonces, quiero empezar a generar esa cantidad de videos para que se correlacionen y para que no te los pierdas, porque me parece que uno lleva al otro y el otro lleva al otro, aunque solo funcionan, pero es muy bueno entender las dinámicas de lo que es, lo que necesita cada planta. ¿Listo? Entonces, eso es lo que les quería contar porque la verdad ese es el arte de saber leer qué necesitan mis plantas y cómo yo sé que mi planta está bonita o no está bonita, porque cuando una planta florece, obviamente todo el mundo mira, ¡ay, qué belleza de flor! Pero se lo olvidó omitar, mirar las raíces, mirar todo, a ver si esta va a volver a florecer o es la última floración de su vida porque ya va a colgar la gorra, ya se va a morir. Entonces, es entender el lenguaje de las plantas y te lo quiero entregar en estos videos que vamos a hacer a continuación todo este tema muy mascado para que te funcione bien. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar y no te pierdas el próximo video. Te quiero empezar a hablar con un tema por decir algo. Vamos a hablar de catleños. Hasta pronto.